De re ojo veo que a la señora se le cae algo. Lo ven, a la misma que le acabo de comprar. Y miren, miren esta delicia, una chaqueta de Italia del año 2002. Hola camiseteros, nos vamos de cacería. Y si me notas la voz un poco ronca o los ojos un poco cansados es porque, a pesar de que se ve claridad, está recién saliendo el sol. Es muy temprano y son las pequeñas cosas que no se ven en los videos siempre. A ver si toca madrugar porque el mercadillo me queda bastante lejos de mi casa. Pero bueno, sin más, acompáñame, vámonos. Salimos bien tempranito para el sur de la isla de Tenerife. Bueno camiseteros, ya llegamos a la Chafira. El rastro parece que está calmado el día de hoy. Hay bastantes coches por aquí, pero no vi tanta gente cuando pasé por al lado. Deseenme suerte, vamos a ver qué piezas interesantes encontramos el día de hoy. En el primer pasillo me encuentro con este rack. En muchas ocasiones me he encontrado con verdaderos tesoros en él. Pero hoy no fue el caso. No pasaba mucho tiempo hasta que miren esto que está aquí. Sí señor, ¿lo vieron? Me acerco, sin mostrar interés directo en él. Lo veo. Me doy cuenta que es una talla youth XL, es decir, de adolescente, pero viene a equivaler a una XS o una S actual. Reviso a ver si hay algo más. A ver, a ver, a ver, no, nada. Así que pregunto precio, tres euros, me señala con la mano, tiene unas pequeñas manchitas en la manga y el cuello está bastante sucio, pero sé que con un buen lavado a lo mejor salen, me lo llevo. Tenemos la primera pieza del día. Pero veamos si hay algo más en el puesto. Y miren lo que tenemos aquí, una de España y una de Camerún, pero la de España es oficial, no es lo que busco y la de Camerún no termina de convencerme, solo me llevo la ciudadera del Madrid. En el siguiente pasillo, mis ojos se van con una camiseta del Real Madrid. Es pequeñita, de nuevo, es como para un chaval de doce años, viene con su pantaloncillo. Hola, ¿qué tal? ¿qué pudo? Me piden dos euros por el conjunto, tiene el nombre de casillas en la parte trasera. Más que justo, me lo llevo. Esta gorra me llama la atención, es un producto oficial, pero no está en buen estado. Así que se queda aquí. Fíjense en este detalle. A leguas me puedo dar cuenta que es una camiseta pirata, ¿lo ven? Huye de los escudos que tengan este tipo de defectos. La dejaré, ni pregunte precio. Algo similar me pasó aquí, encontré un conjunto, en este caso, sí es original, del Barcelona, dos mil dieciséis, también de niño, viene con su pantaloncito, ya lo he visto en otras ocasiones, piden diez euros, mucho para mí. Algo me llama la atención aquí. Y voy directo hacia él en este caso. Miren, tenemos una camiseta Puma de Senegal. Esta me salió en una caja misteriosa de Classic Football Chairs hace un tiempo. Así que voy a revisar, si tienen etiquetas, no. Se confirman mis sospechas, es piratilla. Así que no la llevaré. Como siempre, te recomiendo que revises a conciencia todos los racks. Nunca sabes qué puedes llegar a encontrarte. En las cacerías, siempre estoy atento a ver si surge alguna oportunidad. Estos tacos o botas de fútbol son de mi talla, o por lo menos lo parecen. No tienen las agujetas o trenzas, pero están en condiciones aceptables. Los reviso un poco, pero decido dejarlos allí. Unas Adidas Predator. Mientras edito, me doy cuenta que en este puesto se me escapa algo, ¿lo ven? Un balón de fútbol. Tengo que estar más atento. Pero no pasa mucho tiempo hasta que ese color rojo me llama la atención. Están recién colocando el puesto. Momento perfecto para encontrar algunas piezas, reviso, a ver si hay algo más. Ya me doy cuenta que es de la selección española de fútbol. Lo que parece una camiseta de entrenamiento y por el template, deduzco que es del dos mil ocho aproximadamente. Una talla M. Buenas condiciones generales, es de algodón, tiene una pequeña manchita atrás. Pero bueno, veamos cuánto cuesta. ¿Qué pides por esto? Me pide cuatro euros, es bastante más de lo que suelo pagar, pero se me hace justo, así que lo llevé. Vale. Bien, vale. A la distancia, en este puesto, veo un libro de Carl Sagan. Me acerco, pero está en inglés, no se aprecia aquí. Y miren esta gorra de Harley Davidson. No sé por qué ni siquiera pregunté precio. Me había gustado. Hizo más racks. A ver, a ver, a ver, nada. En este puesto, veo a George que está revisando un rack. Me acerco para saludarlo. Cuando de repente, a la vendedora del puesto, veo que toma una camiseta. Las veí, la vi. Hola, ¿qué tal? Para la venta. ¿Me la permites? Y sí, señor. Una camiseta de Inglaterra. Pero si te llama la atención que tenga una rosa y no el escudo, es porque sí. Esta es una camiseta de rugby. Del año dos mil aproximadamente. Me piden tres euros. Súper justo, me la llevo. Estoy viendo algo en el puesto del frente. Pero cuando iba a seguir, de reojo veo que a la señora se le cae algo. Lo ven, a la misma que le acabo de comprar. Espero un poquito y pregunto. Y miren, miren esta delicia. Una chaqueta de Italia del año dos mil dos. Tiene un pequeño defecto en el tirador. Está impoluta. Pregunto precio y me dicen dos euros. Jolín. Hoy es un día de suerte. Genial. Se viene a casa. En este puesto me llama la atención el FIFA Manager. A mí me encantaban en su época. Pero ¿actualmente alguien juega este tipo de formatos? No sé yo. Déjamelo abajo en comentarios. El calor comenzaba a apretar. Y cada vez había más gente. En un puesto en el que siempre suelo acudir veo un corral de bebés lleno de ropa. Me acerco y hay una señora que está revisando. Encuentro esta sudadera Nike Cortés. Es de skate. Pero no me interesa por ahora. La señora está revisando lo que es la ropa de hombres. Así que no quiero incomodarla y decido seguir. Pero miren lo que sucede justo ahora. Me dice, hey chico, aquí hay una camiseta. Estaba viendo, pero tranquila, vela con calma, no hay problema. Yo en la siguiente pasada me detengo. Le digo que seguiré y que pasaré luego, pero algo me dice, no, regrésate. Y miren, señores, lo que la señora había encontrado. Macron, Escocia, hoy parece que es el día de rugby. Está impecable, salvo por los sponsors que están un poquito desgastados. Reviso un poquito más, pero como te dije, no quería incomodar a la señora. Un maillot de ciclismo parece o algo así. Pregunto precio. Se la muestro. Me pide un euro. Cuando lo voy a pagar, me dice, déjame verla. La chequea y me dice que es una de las mejores piezas del día. Tuve suerte. Aquí me llama la atención esa pieza naranja. Es un forro polar de la marca nórdica, es de mi talla. Me agrada, es momento para comprar algo de invierno, pero miren lo que tenemos justo detrás. Una camiseta de algodón del Tenerife, cuando celebraron el ascenso en el dos mil mil. Esta ya la tengo en mi colección, pero preguntemos precio. ¿Qué precio tiene la camiseta? Tres euros, está bien, pero vamos a dejársela a otro cazador. Yo ya la tengo. Ya en la segunda vuelta, paso por el último pasillo. Y aquí sí que lo veo, señores. Miren lo que encontramos. Un balón Jabulani del Mundial dos mil diez. Está en condiciones aceptables, es una top réplica, es decir, una réplica de muy buena calidad. La que tiene los paneles circulares. Y se siente bien. Pregunto precio. Dos euros. Se hizo el trato. Llevamos siete piezas, unos dieciocho euros. Gracias, que se multiplique. Este conjunto del Real Madrid también es de niños, pero tiene el sponsor delantero destrozado. Vamos a revisarlo, tiene el pantalón, perfecto. Oh, tiene el dorsal de Cristiano. Bueno, podría valer la pena. Pero de momento seguiré. Bueno chicos, el día ha ido bien, ya hemos dado un par de vueltas. Me pareció súper interesante encontrar este Jabulani. Está bastante usadito y está muy lindo. Vamos a ver si tenemos algo más de suerte y aparecer una pieza más antes de irnos. Estas tazas coleccionables del Real Madrid del noventa y ocho, noventa y nueve, siempre me llaman la atención. Tú los reconoces a todos, yo solo puedo reconocer a Raúl, a Nelka, creo que será Hierro, no sé si McManaman, quizás sea este, tú los reconoces a todos. Bueno chicos, vamos saliendo ya del primer mercadillo y digo el primero porque es temprano todavía y creo que podemos acercarnos al segundo mercadillo del día. Quédate aquí, acompáñame que seguro aparecen cosas interesantes, vámonos. Bueno, ya llegamos al segundo mercadillo del día, mercadillo o rastro de Guasa. Aquí de vez en cuando aparecen, es un mercadillo más formal y por eso a veces es más caro ya, es un poquito más complicado conseguir piezas a un euro o a dos. Normalmente aquí ya los precios están entre cuatro y cinco por pieza, pero de vez en cuando aparecen cositas muy interesantes como la camiseta Luambi del Valencia que apareció la última vez, te lo dejo en las tarjetas. Sin más, comencemos ya el rastro de Guasa. En los primeros pasillos me encuentro con este puesto de lo que parecen bootlets de época o copias burdas. Aunque esta se ve muy bien, la de Inglaterra y miren esto, Doraemon. Doraemon y la selección danesa, no, esto tiene que ser una broma, pero está bonita. Están en mal estado, sí, en efecto, son todas copias. Paso. Esta camiseta oficial del Tenerife, mediados de los dos mil aproximadamente. No, la dejaré. En este puesto suelen aparecer cosas, pero más que todo, camisetas de carreras, de maratones, etcétera. Ténganlo en cuenta. Porque luego volveremos a pasar. Aquí me encuentro con lo que es un bootleg o camiseta de Ronaldinho, otra de Cristiano Ronaldo, mediados de los dos mil, estas ya las hemos visto antes, el fenómeno. No me interesan. Y de repente el corazón se me acelera. Miren lo que tenemos por aquí. Sí señor. La tercera camiseta del año dos mil catorce. Es de niño, está en excelentes condiciones. Y quién nos recuerda este famoso diseño de Yamamoto. Cada día se hace más coleccionable. Yo llevo años tras él. Primera vez que me lo encuentro original. Aunque sea de niños, lo llevaré sí o sí. Reviso, a ver, por si acaso. No sé a que me equivoque, pero no, es original, sin duda. Veamos si hay algo más. Esta chaqueta, parece como de fútbol, no sé. Sí, 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 miren, sí, tenemos un avance, es del Tottenham, capa, pero no, es copia de época. Dos mil tres aproximado. Vale, reviso talla, no, definitivamente es una copia. Vamos a ver en cuánto me la dejan para regalo. Hola. Disculpa que te interrumpan. Esta de niño, ¿qué precio tiene? Esta. Te pese dos euros y esta. Toma, esta no la voy a llevar. Me piden tres euros por las dos, me parece más que justo. Llevamos nueve piezas. Aquí me encuentro esta especie de forro polar o sudadera de un equipo local, está bonito, pero tengo el presupuesto muy corto. En edición me pregunto aún por qué no me llevé este abrigo. Miren qué belleza. De la marca italiana ABM. Si tuviese algún tipo de escudo de algún equipo italiano de la época, los ochentas o noventas, valdría una pasta, pero no me la llevé. En este rack de vez en cuando consigo alguna camiseta deportiva que valga la pena. Veamos si hoy tenemos un poquito de suerte. Mira, una del fuente Girola, parece como de entrenamiento, algo, no tiene número detrás, no, bueno. Veamos, veamos. Reviso todas por si acaso, parece fútbol menor, bueno, no. Aquí, por supuesto, llama la atención todas las camisetas deportivas, pero a mí los ojos se me fueron con esto. Un balón de Adidas y el Real Madrid de la temporada pasada. Este sí que está bastante jugado y en malas condiciones. Así que aunque lo reviso, es original, no preguntaré ni el precio. Se queda aquí. Esta camiseta rosada me llama mucho la atención, es lo que primero cautivó mi ojo, pero parece algo como de yoga o algo por el estilo, pero justo arriba tenemos una camiseta visitante de River del dos mil dieciocho. De nuevo, de niños, reviso las etiquetas para ver si es original y me doy cuenta que sí es de la industria argentina. Luce todo bien. Igual le reviso el Vcode o el Vcode. Está aquí, todo luce genial. Dos mil dieciocho. Es de niño un poco chica, así que de momento la dejaré aquí. ¿Vieron esto? Un mini balón de la Champions. Original, también, ustedes coleccionan balones. Me gustó bastante. Pero como te digo, el presupuesto ya lo tenía limitado. Y miren lo que está justo detrás de esta cajita. Un Boss Lightyear con todo y su beso polémico. Está firmado. En buenas condiciones, pero no, no es lo que colecciono. Sigamos. Vuelvo a preguntar el precio, me piden dos euros, más que justo. Llevamos diez piezas, se viene a casa. En este puesto que estaba recién abriendo veo esta chaqueta del Raki San Isidro, un club local de Tenerife, donde comenzó Pedro Rodríguez del Barcelona. Y por eso es muy conocido el club aquí. Lo dejaré y más adelante pasaré a preguntar. No lo hice. Me llama la atención estos Converse. Pero más me llama la atención los famosos sneakers del supermercado Lidl. ¿Conoces la historia tras ellos? Te la cuento. En el verano dos mil veinte, el supermercado lanza una serie de zapatos muy, muy baratos para competir con Nike. Tenía un costo de trece euros. Pero de repente, los influencers comenzaron a utilizarlos. Y en los países nórdicos se comenzaron a agotar en todas las tiendas. Cuando Ibai dijo que estas zapatillas costaban mil setecientos euros, el furor no se hizo parar. Y en el mercado las podías conseguir desde cincuenta euros hasta mil hoy en día. Una locura en los precios. Ya tengo la idea del millón de euros. Sin embargo, no había uno, sino dos. Y las dejé pasar. Casi al final me encuentro con estas dos bufandas. Antiguas, una de el Celta y otra del Olympique Marsella. Un euro cada uno. Justo estando en este puesto, voy a revisar y se me acaba la batería. Pero me encuentro con esta camiseta del Club Sportivo Europa de Barcelona. Reviso algo más. Pero parece que esta es la única de todo el montón que me interesa. Se viene. Camiseteros, vamos saliendo del segundo mercadillo del día de hoy. Para variar, la batería de la GoPro se murió. Y al final logramos conseguir una camiseta del Club Europa de Barcelona. Está muy chula. Umbro, está genial. La verdad que en los dos mercadillos aparecieron piecitas muy interesantes. Me quedaría con la camiseta del Real Madrid de visita que la estuve buscando durante mucho tiempo. Además del balón Yabulani que está fantástico a pesar de que está usadito. Pero me encantaría conocer tú qué piensas. Cuáles han sido las camisetas o las piezas que más te gustaron. Déjamelo abajo en comentarios. ¡Adiós! Y si llegaste hasta aquí, sería genial que dejaras un baloncito en el comentario para yo saber que lo hiciste. Le daré corazón y como siempre camisetero, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!